Trabajas, chateas, likeas, estoqueas, febuqueas, tipeas la quemagina. Y entre clic y clic te cruzas con una foto de una tentadora porción de pizza jovajana y piensas ¡Qué hambre que tengo, por Dios! ¿Qué? Sí, acabas de descubrir que la que sostiene esa porción es tu ex. Entonces te bajoneas. Y tu cabeza cae desplomada dejando tus ojos mirando fijo al teclado y ahora solo miras la tecla H, la misma H de la historia que acaba de tomar un giro inesperado porque en este preciso instante es cuando se produce la magia. Frunces el seño y te preguntas ¿Cómo es que no existe aún una tecla para curar las heridas del corazón? De pronto te sientes innovador, inteligente, apuesto, distinto. Te sientes la mismísima reencarnación de un Da Vinci reinventor. Ahora te imaginas creando una tecla que te da todas las respuestas del examen de mañana. Y luego imaginas una tecla que al presionarla hace que los amigos se abracen, que los enemigos se abracen y que un gorila cariñoso te abrace. Y dices, sí, ¿por qué no? También. Entonces tu sangre se agita y tus neuronas implosionan porque de pronto se te ocurra hacer una invitación exclusiva a todos los científicos e ingenieros del mundo. Y les preguntas, ¿por qué no creas en una tecla que te haga sentir seguro de ti mismo? O mejor aún, que las haga sentirse seguras contigo. O una tecla que haga que siempre te despiertes de buen humor, aunque sepas que en la oficina te espera tu jefe y su exigente bigote. O simplemente, una tecla que te recuerde levantar siempre la tapa del water. Así tu flaca no se vuelve tan rápido tu ex, como la misma que te dio la idea inicial de toda esta locura que no tiene freno y que avanza como una bola de nieve enfurecida reinventando todo a su alrededor. Y claro, después de tanto pensar y pensar, te dio hambre. Otra vez. Pero qué difícil es decidir a qué delibre llamar, ¿no? Pollo a la brasa, pizza hamburguesa. Pollo a la brasa, pizza hamburguesa. ¡Esperen! ¿Por qué no crear una tecla que al presionarla te trae una solución gastronómica aleatoria? De repente, todo cobra sentido. Y así nace la tecla HP. Claro, porque para crear teclas que reinventen el mundo, primero hay que tener ideas. Y para tener ideas, hay que calmar el hambre. Ahora sí, celebremos masticando con la boca cerrada y con la mente abierta. Porque hoy, el poder de la tecnología se puso al servicio del poder del ser humano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!